Bueno, les presento a Saúl Méndez, ahora en su calidad de aspirante presidencial por el Partido Frente Amplio por la Democracia. Saúl, yo creo que era el paso ya, ya lo único que te faltaba, ya en toda la gama de izquierda ha sido desde obrero de base, dirigente sindical y ahora precandidato presidencial. Gracias Fernando Guadalupe, un saludo a todos los que trabajan con ustedes y a los televidentes. En realidad estamos encarnando un proyecto colectivo, como lo hemos anunciado con anterioridad, inclusive en entrevistas que tú hiciste en algún momento, Guadalupe, que preguntaban por la posibilidad esta. Y en términos concretos habíamos indicado que si la responsabilidad colectivamente recaía en mi persona, pues íbamos a asumir esa tarea. Hemos empezado un proceso de consulta a lo interno del Suntra, por un lado, pero también con sectores campesinos, indígenas, profesionales, moradores de barrio, etc. Que son componentes de nuestra sociedad y aglutinados, también en Frenadeso y fuera de Frenadeso. Y en esa consulta que empezamos a hacer, el FAT indicó cinco nombres más o menos, entre los que estaban Maribel, Cebamano, Richard Morales, Genaro López y mi persona. Bueno, al recoger el informe de esta consulta, mayoritariamente los sectores consultados han indicado que creen que yo debo asumir esa responsabilidad. Entendiendo eso, Suntra empezó una discusión en su junta directiva, luego convocó su Consejo Nacional, también consultó a sus bases con relación a este tema. Y finalmente se tomó la decisión colectiva de que yo asumiera esa tarea. En el día de hoy, a las tres de la tarde, vamos a inscribir la candidatura en la sede del Frente Amplio por la Democracia, en Avenida Perú. Y allí, pues, entregar los documentos que exigen las normativas y el Tribunal Electoral, para que la Comisión Electoral del FAT, a nivel nacional, pues, la valore y finalmente nos pueda formalmente aceptar como candidato. Así que estamos en ese proceso, en este momento, y es lo que podemos avanzar hasta ahora. Bueno, yo creo que ustedes incluso lo han puesto en sus redes sociales, ¿sabes? Esa satanización que hay de los gobiernos de izquierda. Así que todo el mundo dice, este partido nos quiere llevar a Venezuela, nos quiere llevar a Nicaragua, nos quiere llevar a Cuba. Y, bueno, va a ser algo con el cual el FAT, que es una historia que la empezó el Partido del Pueblo, procrito varias veces sus dirigentes perseguidos. Y ustedes, como herederos naturales de ese movimiento, tendrán que asumir con esta campaña que hay en contra de los gobiernos y los partidos de izquierda, que viene lobo. ¿A qué fueron las primeras reacciones? Porque los precedentes no son buenos, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. ¿Cómo contrarrestar esa imagen que tiene la izquierda? Bueno, primero no hay que contrarrestar nada, creo yo. Cada pueblo tiene su propia característica y vive su propio proceso. Y Panamá no es Bolivia, no es Nicaragua, no es Venezuela, no es Cuba. Panamá es Panamá. Los panameños tendremos que ver nuestros problemas, porque a nosotros lo que tiene que asustarnos es todos estos maleantes que nos están robando, con la planilla 080, con la planilla 172, la crisis del Seguro Social, los robos que hay en el Seguro Social, entre jerarcas que están allí y empresarios inescrupulosos que están robando y que tienen el país desabastecido de medicamentos. Eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros los panameños. Problemas de la pobreza, la inseguridad que existe de carácter ciudadana, los problemas que hay en educación pública. Entonces yo creo que cada pueblo tiene el derecho, junto a su componente, pues buscar sus propias soluciones. Y en ese sentido nosotros tenemos suficiente aquí en Panamá como para perder el tiempo a tratar de entrar en diatribas con relación a la agenda internacional, porque el pueblo cubano, el pueblo venezolano, el pueblo nicaragüense, el pueblo boliviano, el pueblo colombiano, o el pueblo uruguayo, o cualquier otro pueblo, igual que nuestro pueblo, tendremos que dirimir nuestros problemas. A mí me encanta, Saúl, que el FAT participe, porque creo, Fernando, que le imprime un toque ideológico espectacular a esta campaña. Nosotros hemos cuestionado mucho que los partidos están perdiendo cada vez más la ideología. De hecho, si vemos desde el 2004, los índices de latinobarómetro muestran que muchos de los miembros del PRD se sienten en un espectro más cercano a la derecha. Y se les juzga probablemente por no tener ideología, y creo que lo que ha venido pasando es que poco a poco se han ido derechizando los partidos, y ahora se puede ver una comparación un poco más clara cuando tienen un partido que reafirma más estar al izquierdo. Es decir, pareciera que el centro no existe en nuestra clase política. El problema de esto es que estas maquinarias electorales, que son los partidos políticos tradicionales, sus jerarcas, y cuando hacen gobierno están vinculados a todos estos problemas de corrupción. Entonces, aquí no hay ideología, quizás en función de debates conceptuales, pero su ideología es de derecha. O, aquí el neoliberalismo ha sido lo que se ha impuesto como un método de carácter ideológico, económico y político, que es lo que tiene a la población viviendo en las condiciones en las que se encuentra. Esto no es abstracto. Ah, que no hayan voceros que sean capaces de estudiar esto, que hayan diputados que cuando presentan una normativa, por ejemplo, vamos a salvar la caja de seguro social matando a los asegurados, aumentando la edad de jubilación, aumentando las cuotas, desmejorando la pensión, los tipos van con las manos alzadas y ahí van y aprueban la ley y no saben qué están discutiendo. Pero, ojo, sí hay un centro de cómo se está haciendo. Por ejemplo, el problema de acumulación en este país. 115 personas en los últimos 30 años han acumulado casi 20 mil millones de dólares. Eso tiene ideología y eso se transforma en leyes concretas. Este problema que vemos con los contratos de la nación, con quienes financian campañas electorales y que después se benefician de estos grandes y sustanciosos contratos. Pero además, eso que reparten los precandidatos o candidatos a la población, que si bolsa de comida, en fin, hoja de zinc, bloque, ellos no dan eso gratis. Eso es lo que ellos reparten, van a buscarlo cuando están en gobierno, más los que pretenden robarse. Entonces, en efecto, este modo operando con el que se está trabajando por parte de los partidos tradicionales, sí tiene ideología, por un lado. Pero, por otro lado, hay una tremenda confusión. En el sentido que los que roban, generalmente, y como matriz informativa, y luego casi en todos los medios, alguien roba y dice, no, eso es un acto político. No, no, eso no es un acto político, es un acto corrupto. Tú eres un ladrón. O sea, no es que tú eres un político, eres un ladrón. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y en ese sentido, obviamente, se han estado operando los poderes, han estado operando desde el punto de vista ideológico, político, económico, social, moral, ético. ¿Tú crees que ya la relación con China haga, tenga el efecto catalizador en esta próxima campaña? La relación con China, todo el mundo quiere comercio con China. China es un tercio de la población mundial. Es decir, en ese sentido, en el que Panamá haya avanzado, en función de establecer las relaciones diplomáticas y avanzar hacia las relaciones económicas, te indican claramente que eso es un paso en el sentido correcto. Ahora, que ese negocio es el gran problema, porque es como el tema del agro. Aquí ahora el agro está quebrado, nadie es responsable. Sí hay responsables. Los últimos que han gobernado, los últimos 30 años, son los responsables de las políticas económicas implementadas para importar, no comprar el producto nacional y que pase lo que está pasando con los 37 mil sacos de arroz que trajeron y después quemaron, que eso empieza. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Lo que se negocie con China en el Tratado de Libre Comercio, ¿será bueno o será malo? Si se negocia como se han negociado el resto de los Tratados de Libre Comercio, si se realiza lo que se hace con los contratos, como por ejemplo los contratos de los recursos naturales, etc., que son leoninos contra el interés del pueblo panameño, entonces no tendremos la oportunidad que se presenta. Pero habrá que ver cómo se está negociando. El problema de esto es que quienes negocian, negocian para sus intereses, para los sectores dominantes que ellos representan, y no para el Estado panameño ni para el pueblo panameño. Ahí es donde hay los graves problemas. Saúl, ese discurso sectorial, probablemente de pegarle constantemente al establishment, al gobierno, puede tener un efecto importante a nivel interno, no lo dudo, porque es un trax, de hecho, el sector obrero es el brazo político del FAP. Sin embargo, para afuera, ¿qué resta? Para hacer un trabajo afuera, ¿cuál es? Cuando tú dices fuera, te refieres al resto del pueblo. Sí, a nivel general. No, es que este no es un problema que sustra. Lo que yo estoy narrando aquí es lo que vive el pueblo panameño cotidianamente, lo viven los productores, ¿sí? El alto costo de vida lo vive todo el pueblo panameño. Por supuesto. Entonces, ¿qué estamos diciendo con lo que estamos planteando? Esto, lo que nos está ocurriendo, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, es por obra y gracia de quienes nos están gobernando, de sus partidos tradicionales, de los poderes económicos detrás de esos partidos tradicionales que no representan ni el interés nacional ni el interés de las mayorías. O sea, para poder corregir el país, tenemos que tener un diagnóstico claro. ¿Cuál es nuestro problema para poder atacarlo? Cuando usted está enfermo, usted va al médico, él la diagnostica y dice, bueno, este es el medicamento. ¿Esto va a ser el bastión de la campaña suya? Nótese que nosotros como partido, y yo en particular como persona y los sectores que representamos en función de lo que es el FAD y de lo que es el resto de la sociedad panameña, todos estamos y propugnamos, y creo que es un viejo anhelo del pueblo, cada vez que sale a votar, que las cosas que vive cambien. Pero para que cambien, tenemos que saber qué es lo que queremos cambiar. No podemos obtener resultados distintos haciéndolo bien. Así es. Entonces, tenemos que vivir nosotros los panameños nuestra realidad. Tenemos que entender cómo se generan las cosas. Recientemente, Fernando, la población rechazó el incremento a la tarifa eléctrica. Creo que estuve por aquí invitado en medio de esa situación. ¿Por qué la gente rechaza eso? Porque está cansada de que se le esté golpeando, está cansada de que estas reglas económicas que te suben la comida, te suben la tarifa eléctrica, el combustible, o sea, todo sube aquí sin ninguna justificación. Entonces, si no tenemos claro por qué suben los precios, ¿cómo atacamos eso? ¿Por qué suben? Por ejemplo, las leyes llamadas de libro, oferta y demanda, que se ha convertido en un tremendo abuso para que se incrementen los precios de forma indiscriminada. Una cosa, Saúl, es, por ejemplo, el PT, que es un partido, yo creo que de una carrera exitosa, de un partido que venía desde un sindicato. De los sindicatos metalúrgicos, específicamente de Sao Paulo. Lula da Silva, la gente no entiende, no sabe, fue cuatro veces candidato presidencial. Y cada elección que perdía iba moderando más en su discurso. Hasta que el discurso terminó siendo un discurso de centro donde lo que decía Lula y lo que decía Cardoso casi estaba en el mismo nivel. Porque las campañas se ganan en el centro, es lo que dicen algunos. Bueno, fíjate, yo no sé si en el centro, al lado, o cómo se ganan las campañas finalmente. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no, con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que aquí no hay gente honrada, y que no hay empresarios honrados, y que no haya gente que desarrolle el sector privado de forma honesta. Yo estoy hablando de los problemas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que identificar cuáles son las élites que controlan todo esto, que han llevado al país en el momento en que estamos. O sea, el desastre que vive la institucionalidad del país es culpa de quién. De nadie. Eso vino por naturaleza propia. Si no vamos a enfrentar estos problemas y vamos a llamar las cosas por su nombre, entonces lo que estamos haciendo es engañando al pueblo panameño. Y nosotros lo que pretendemos es concientizar al pueblo panameño, educar al pueblo panameño, políticamente que la gente entienda este problema y que pueda romper con sus cadenas. Por ejemplo, algo que se ha convertido casi en palabras sucias, en América Latina son las nacionalizaciones. Ustedes, por ejemplo, de llegar al poder, ¿nacionalizarían algún sector económico? Fíjate, las nacionalizaciones. Esto tiene dos vertientes. La primera, los recursos del Estado, que con contratos leoninos resulta ser que están sangrando parte de esos recursos. Te voy a poner un ejemplo, los corredores norte y sur. Después, primero el contrato leonino ese que se creó, después los compraron al precio que se compró. No, son nacionales, ¿verdad? Hoy día. Pero, ¿cuánto ha pagado el pueblo panameño por eso? Por un lado. Te pongo otro ejemplo. Hay un contrato minero en el que el 98% de lo que se extraiga en minería ahí, se lo llevan los empresarios transnacionales. O sea, cuando se negoció ese contrato, se pensó en el país, se pensó en el Estado panameño, se pensó en el pueblo panameño, el oro, la plata, el manganeso que se va a extraer de ahí, 98% para la empresa transnacional. Ese contrato, ¿cómo se negoció? Porque ahora están saliendo belleza. Como la planilla 080 está saliendo belleza, vamos a preguntarnos cuánto costó ese contrato, a cuánto le pagaron por ese contrato, cuánta coima hubo por ese contrato, para que ese contrato sea en contra de la nación panameña y significa en contra del pueblo panameño, porque esa es parte de su riqueza. El canal de Panamá. El canal de Panamá es una empresa estatal, eficiente. ¿Verdad? Hay debates y discusiones de posible tercerización y privatización. Casualmente, los capitanes de barco hacen denuncia en torno a ese tema. Capitanes de remolcadores. De remolcadores, correcto. Entonces, obviamente, habrá que discutir esta situación. La caja del Seguro Social. Que en realidad, ahí hay un sangramiento de forma incontenida, como ya dije hace un rato, entre empresarios inescrupulosos y gente que está dentro de la caja del Seguro Social. ¿Vamos a privatizarla o vamos a garantizar salud pública eficaz, eficiente a toda la población? Entonces, esos temas, obviamente, nosotros los vamos a manejar en función de que el Estado puede servir en los casos que son servicios esenciales para que la población lo tenga. Son empresas estatales. Por supuesto. Pero hablé de los recursos del Estado. Hablé de los recursos del Estado. Porque, fíjate, los contratos de IRRE, Intel, que hoy es que Bolanweiler o que son las ocho empresas que se pudieron salir negocios de esto que se estuvo dando. La mayoría de las empresas incumplen los contratos. El contrato dice que el incumplimiento de estos contratos permite que el Estado reasuma esta situación. ¿Qué ha ocurrido en algunos gobiernos como el de Mireia Mocoso, en el gobierno Torrijos y demás? Cuando las empresas no cumplen, lo que hacen es que les tienden un periodo del plazo. Entonces, por eso digo, si nosotros queremos un nuevo país, si queremos cosas que en realidad sean distintas, si requerimos que haya una economía pujante, fuerte, que el ser humano esté por encima de los intereses de 115 individuos en este país, de los clanes políticos, clanes políticos, no políticos, entonces, obviamente, necesitamos transformar nuestro país. Lo que es del Estado, lo que es del pueblo, debe servir para beneficiar a la mayoría del pueblo panameño. Eso no puede quedar en manos de algunos que lo explotan y se enriquecen de forma indiscriminada, mientras que el resto no recibe lo que le corresponde recibir. Los recursos minerales naturales, ¿de quiénes son? Es de todos nosotros. Entonces, la política económica debe estar encaminada a que esos recursos beneficien a todo el pueblo. Y en ese sentido, lo que el Estado tenga que asumir como responsabilidad, yo creo que debe asumirlo, el ejercicio del sector privado debe darse respetando claramente las condiciones de las reglas del juego, tanto legales como éticas y morales, para que la sociedad pueda funcionar de la mejor forma posible. ¿De ser un presidente, quién? Tú dices, yo, si llego, quiero ser como esa persona. Fíjate, yo no me atrevería a decir que quiero ser como nadie. Nosotros estamos en un proceso en el que seguiremos desarrollando nuestras posibilidades reales. Ejemplos exitosos, tú puedes escoger algo de Europa, algo de Latinoamérica, tú puedes escoger inclusive algunos elementos norteamericanos o rusos o demás, pero definitivamente lo que los panameños estamos obligados a hacer es a buscar nuestras alternativas, hacer lo que nos corresponde hacer con honestidad, probidad, con entrega, barrer el estado de la situación actual de la podredumbre que vive el Estado panameño y fundar un nuevo Estado con nuevas reglas. Una constituyente originaria es esencial para fundar un nuevo Estado y crear nuevas reglas, para poder barrer lo que está podrido y poder generar una nueva oportunidad del pueblo panameño y de lo que aspira. Porque cuando tú hablas con la gente, ¿qué la gente quiere? La gente quiere trabajo digno, la gente quiere salarios dignos. La gente no te dice, no, yo quiero quedarme en mi casa durmiendo y mándame un cheque allá. No, la gente lo que necesita son condiciones que le permitan la reproducción humana dignamente. Trabajo, educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, agua potable, carreteras, es decir, lo que la gente quiere es vivir dignamente y bien. Es posible eso en un país de 4 millones, con la cantidad de recursos que tenemos, con presupuesto de 24 mil millones de dólares, es perfectamente posible. El problema es que todo es el negocio corrupto amañado, que al final han utilizado el poder del Estado para que unos cuantos se enriquezcan, hagan fortunas a costilla del Estado y el resto de la sociedad vive en las condiciones materiales en las que estamos. Así es. ¿Se va a retirar del Suntrax en tanto hace campaña para el FAP? Bueno, fíjate, Suntra empieza todo un debate y tiene que ajustarse Suntra. Su junta directiva, su Consejo Nacional Sindical, su Asamblea General. Difícilmente yo pueda atender el Suntra y estar en campaña electoral. Eso es casi imposible porque Suntra por sí solo demanda mucho tiempo. Entonces tendremos que ajustar todo lo que corresponda al funcionamiento del Suntra. Afortunadamente Suntra es un sindicato que tiene dirigentes en todo el país, reconocidos y probados. El FAP también, porque todo el mundo cree que ustedes están en Panamá y Colón y no tienen... Sin duda, y entonces, correcto, y entonces obviamente está el subsecretario general y tendremos que tomar las decisiones. Es Yamir Córdoba, compañero Yamir Córdoba es subsecretario general, pero está la junta directiva, está el Consejo Nacional Sindical, están las reuniones que se hacen todos los días en los proyectos. Es decir, Suntra puede andar perfectamente, no tengo duda, sin que yo esté al frente del Suntra. Es más, yo nunca he estado siempre al frente del Suntra. Genaro no va a correr entonces. Genaro en estos momentos no va a correr, ¿a qué? A presidencia. A candidatura presidencial, no. Genaro va a apoyar lo que colectivamente hemos decidido y ya me lo manifestó claramente. Apoya la candidatura que hemos definido, en este caso que reposa en los hombros de mi persona. Y, obviamente, parte de las tareas de Genaro están planteadas en función, claro, de la campaña electoral y demás, para seguir desarrollando lo que nosotros consideramos... ¿Alguna lección aprendida para que el FAT sobreviva a esta vuelta y se constituya ya como un partido? Bueno, ya está constituido, pero para que se mantenga posterior a la elección. Bueno, fíjate, hay muchas lecciones en esto. Y gracias por esa pregunta que es importante. De los 100 millones que crearon la ley nueva electoral para los subsidios electorales, al FAT solo le va a tocar para toda la campaña, no para la presidencial, para toda la campaña, es decir, diputados, alcaldes, representantes, 1.7 millones de dólares. Eso es lo que nos toca del subsidio electoral. El resto de los partidos se lo repartieron entre ellos, ¿no? Me refiero al PRD, al cambio democrático, al arunfismo, al molinero y al Partido Popular. Con eso vamos ahí a la pelea. Es decir, si es por ese recurso, no hay pelea. Pero vamos dignamente, como siempre lo hemos hecho, con conceptos, con ideas. Y sí, hemos aprendido... Hemos aprendido, correcto, de eso se trata. Hemos aprendido a dónde debemos tratar de meter nuestras prioridades a efecto de poder garantizar la sobrevivencia del partido. Es parte de los objetivos que tenemos en estos momentos. No obstante, además de ello, debo decir, hay una amplia alianza. Todos los sectores del mundo social, progresista, honesto, honrado, se han ido, es decir, gravitando sobre esta posibilidad del FAN. Hay gente desde afuera que también está apoyando y creemos que tenemos la capacidad para lograr que el partido pueda sobrevivir y tener, pues, una contienda en la que podamos garantizar que... La subsistencia. No solo la subsistencia, sino que tengamos algunos puestos de elección popular y, obviamente, según nuestra campaña presidencial, entonces veremos las posibilidades que hay. Porque, obviamente, este país, los precandidatos que vemos en todos los partidos políticos tradicionales son más de los mismos. Tú los puedes encontrar a ellos como diputados, los puedes encontrar como exministros, los puedes encontrar como lo que quieras. Y cuando nos sentemos al debate, vamos a demostrar cuáles son sus posiciones, cuáles han sido, cómo han actuado en los momentos más difíciles de la patria y cómo ellos son parte de lo mismo. Entonces, el país tiene la posibilidad de salir del escollo en el que está metido, del hueco en el que se le ha metido y poder desarrollar las tareas que corresponden hacia el futuro. Así es. Saúl Méndez, aspirante a la presidencia, hoy, 3 de la tarde. Hoy, 3 de la tarde, en el FAN. Venía a Perú. Venía a Perú. Ahí está. Muchas gracias. Así es.